Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su latir recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y vino de paz Ya no abresco de dolor todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su latir recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y vino de paz Ya no abresco de dolor todo será felicidad No, 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 te digo un adiós Estrellita del sur Por qué pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón No, 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 te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón Ya conocí los signos del zodiaco Uno por uno toditos los traté Por eso creo poder yo conocerlos Porque al derecho con todos fracasé El aries lleva volcán por dentro El cáncer vive del puro cuento El escorpión es vanidoso Y el tauro tiene que es muy celoso Ay, tu horóscopo Ay, mi horóscopo Ponga cuidado lo que le toca a usted El piscis lleva lo enamorado Géminis tiene que es agarrado El sagitario es altistacho Y acuario tiene que es muy borracho Ay, tu horóscopo Ay, mi horóscopo Ponga cuidado lo que le toca a usted El virgo lleva lo vagabundo El libra duerme en sueño profundo El capricornio es pelionero Y leo tiene que es muy materero Ay, tu horóscopo Ay, mi horóscopo A todos juntos nos pasaron a torcer Sin saber que existías Te deseaba Antes de conocerte Te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna Cuando te hallé Sin saber Sin saber que existías Te deseaba Te deseaba Antes de conocerte Te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa No hubo sorpresa alguna Cuando te hallé El día en que cruzaste Por mi camino Tuve el presentimiento Esos ojos me dijeron Soy mi destino Y en sus brazos morenos Soy mi hogar No hubo sorpresa Violento en su latir y recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y vino de paz Ya no hableco de dolor, todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su latir y recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y vino de paz Ya no hableco de dolor, todo será felicidad No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza retijará en mi corazón No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza retijará en mi corazón Campanas de bonanza retijará en mi corazón En mis serenatas siempre te canté Mis canciones se las llevó el viento Y el viento también se llevó tu querer Cuando tú me querías las estrellas Se me hacían más bellas la luna y el sol Hoy me alumbran más que las estrellas El sol y la luna, la luz de un farol Vas a pagar Vas a pagar Vas a pagar Esta infamia que hiciste conmigo Piénsame Dios Piénsame Dios Lo que te va a pasar por castigo Pagarás en tus noches a tus curas Cuando todos sepan cómo me pagaste Para entonces no habrá quien te cante Ni te hable de estrellas, de luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiéndole al cielo la luz de un farol Vas a pagar Vas a pagar Esta infamia que hiciste conmigo Piénsame Dios Piénsame Dios Lo que te va a pasar por castigo Pagarás en tus noches oscuras Cuando todos sepan cómo me pagaste Para entonces no habrá quien te cante Ni te hable de estrellas, de luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiéndole al cielo la luz de un farol Por el amor que tú me tienes Por el cariño que te tengo Vengo a pedirte Vengo a pedirte que escapemos De la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene A tu mandato yo me atengo Porque ya es justo que pensemos En tu amor y mi amor Verámonos Verámonos Por la ruta más lejana de este mundo Verámonos Y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acosen Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos den por muertos Verámonos Donde nadie nos encuentre nunca, nunca Verámonos Que no nos persigan Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir y no es mi amor Verámonos 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 Donde nadie nos encuentre nunca, nunca Verámonos Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir y no es mi amor Verámonos 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 No importa que este día nos digamos adiós pues Sé bien vida mía que pase lo que pase tuyo es mi corazón No importa que este día nos digamos adiós pues Sé que es necesario tener que separarnos para salvar mi amor Nos hemos ofendido con dudas y tormentos Que en un amor sin mancha no debían existir Así que he comprendido que aunque me parte el alma Estar juntos mi cielo no podemos seguir Porque es tu vida mía Por tanto como te amo No importa que este día nos digamos adiós Nos hemos ofendido con dudas y tormentos Que en un amor sin mancha no debían existir Así que he comprendido que aunque me parte el alma Estar juntos mi cielo no podemos seguir Porque es tu vida mía Por tanto como te amo No importa que este día nos digamos adiós ¡Oh! No importa que este día nos hemos ofendido con dudas y tormentos No importa que este día nos vamos a amar en mis serenatas siempre te cante mis canciones se las llevó el viento y el viento también se llevó tu querer cuando tu me querías las estrellas se me hacían más bellas la luna y el sol hoy me alumbran más que las estrellas el sol y la luna la luz de un farol vas a apagar vas a apagar esta infamia que hiciste conmigo piénsame Dios piénsame Dios lo que te va a pasar por castigo pagarás en tus noches a tus curas cuando todos sepan como me pagaste para entonces no habrá quien te cante y te abre de estrellas de luna o de sol para entonces quisiera mirarte pidiéndole al cielo la luz de un farol vas a apagar vas a apagar esta infamia que hiciste conmigo piénsame Dios piénsame Dios lo que te va a pasar por castigo lo que te va a pasar por castigo pagarás en tus noches a tus curas cuando todos sepan como me pagaste para entonces no habrá quien te cante ni te abre de estrellas de luna o de sol para entonces quisiera mirarte pidiéndole al cielo la luz de un farol que dices chato nos vamos ya viene el tren caminando la máquina viene lejos pero ya viene silbando vamos a darnos la vuelta chiquito pues ahora es cuando dicen que por tus amores me van a quitar la vida son pollas de mala raza que no me dan la medida por ti les doy en la mano derecha que es más querida no por eso te arrepientas ya ves que no siempre hay de eso el mundo se va a acabar vamos a gozarle un resto al fin que pronto dirán por ti y por mi un padre nuestro verás que lindo es gozar de la vida y sus caseres por eso el mundo es muy libre para hombres y mujeres no me hagas desesperar ven a darme tus quereres no se creas de lo que dicen que me han de quitar la vida no más quieren asustarnos con pura pan y parronada a mi ni el sueño me quitan ya conozco la manada no por eso te arrepientas ya ves que no siempre hay de eso el mundo se va a acabar vamos a gozarle un resto al fin que pronto dirán por ti y por mi un padre nuestro desde el día que se fue ha cambiado mi vida una pena me mata que ha de ser por tu amor he sido valiente para las derrotas pero ese cariño si me dominó me he propuesto en la vida buscar el olvido y por más que me empeño no lo puedo lograr de minuto en minuto me estoy consumiendo en cambio el ingrato feliz estará para colmo de mal para colmo de males yo no quería para colmo de males no más se largó sin tomar en cuenta que él era mi vida por si fuera poco no digo ni adiós para colmo de males yo no quería para colmo de males no más se largó sin tomar en cuenta que él era mi vida por si fuera poco no digo mi adiós mi adiós amorcito chiquitito colorcito de sandía ya me anda porque juntemos tu boquita con la mía y nos demos un abrazo igual que el del otro día amorcito chiquitito de miradas tan extrañas ya me anda porque juntemos tus cejas con mis pestañas no me digas que no puedes que para eso sobran mañas que lindos ojos que linda boca que lindo pelo que a mí me toca ya te espero ya te espero cerca del río no tardes mucho Que tengo frío Amorcito, chiquitito, saborcito de comino Ya me anda porque juntemos tu suerte con mi destino Para irnos a vivir Aunque sea abajo de un pino Amorcito, chiquitito, de mirar tan desconfiado Ya me anda porque juntemos tu presente y mi pasado Y encarguemos para pronto A París un ángel fiado Que lindos ojos, que linda boca Que lindo pelo y a mi me toca Ay, ya te espero, cerca del río No tardes mucho Que tengo frío Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Si yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Y yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Ay, ay Ay, 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 ay Y yo te adoro, vida mía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y en el tren camina al lado, la máquina viene lejos, pero ya viene silbando. Vamos a darnos la vuelta, chiquito pues, ahora es cuando. Dicen que por tus amores me van a quitar la vida, son pollas de mala raza que no me dan la medida. Por ti les doy en la mano derecha, que es más querida. No por eso te arrepientas, ya ves que no siempre hay beso, el mundo se va a acabar. Vamos a gozarle un resto, al fin que pronto dirán, por ti y por mí un padre nuestro. Verás que lindo es gozar de la vida y sus caseres, por eso el mundo es muy libre. Para hombres y mujeres, no me hagas desesperar, ven a darme tus quereres. No te creas de lo que dicen, que me han de quitar la vida. No más quieren asustarnos, con pura pan enfarronada. A mí ni el sueño me quitan, ya conozco la manada. No por eso te arrepientas, ya ves que no siempre hay beso, el mundo se va a acabar. Vamos a gozarle un resto, al fin que pronto dirán, por ti y por mí un padre nuestro. Yo quisiera mandarle a los marcianos un telegrama, firmándoles la guerra para que así estén prevenidos, porque no irá ninguno de la tierra, porque es difícil conocer la inmensa altura que vemos en la esfera. Y solamente mandando a Satanás, porque él se puede cruzar esa frontera. Yo quisiera saber dónde limpiarlo para sacar a los diablos de la cola y a los más grandes, dará ametralladoras para que vayan a pelear a la guerra. Y en pie de guerra a Satanás, con sus legiones nunca se irá de abuso, pero eso sí, irán a destruir a ese mentado y famoso fuerte ruso. Si pudiera meterme a los infiernos, yo sacaría a los diablos más campeones, para mandarlos a todos en aviones, para que fueran a bombardear la luna. Para quitarles de cada vez, las ilusiones a todos los voraces, y demostrarles que nunca irán allá. Solo Luzbel irá con sus secuaces, y en pie de guerra a Satanás. Con sus legiones nunca se irá de abuso, pero eso sí, irán a destruir a ese mentado y famoso fuerte ruso. Desde el día que se fue, ha cambiado mi vida, una pena me mata, una pena me mata, y ha de ser por su amor. He sido valiente para las derrotas, pero ese cariño sí me dominó. Me he propuesto en la vida buscar el olvido, Y por más que me empeño, no lo puedo lograr. De minuto en minuto me estoy consumiendo, en cambio el ingrato feliz estará. Para colmo de males, yo lo quería. Para colmo de males, no más se largó, sin tomar en cuenta que él era mi vida. Por si fuera poco, no digo ni adiós. Para colmo de males, yo lo quería. Para colmo de males, no más se largó, sin tomar en cuenta que él era mi vida. Por si fuera poco, no digo ni adiós. ¿Qué nos dio por arrastrarnos en el otro lugar? Y hacer de esto una mentira, sin pensar en el amor. ¿Qué nos dio por adorarnos? Y hacer de esto una mentira, sin pensar en el amor. Hoy que todo está perdido, en el fondo del olvido, me pregunto, ¿qué nos dio por qué fueras mi tormento? Yo tu negro pensamiento, ¿qué demonios sucedió? ¿Cómo fuimos a llenarnos de rencor, en tan poquito tiempo? Cada pena es una copa de licor, que se nos queda adentro. Pero en fin, nada perdimos, al contrario, y aprendimos que no hay vida sin amor. Vamos a desearnos suerte, que podemos libremente encontrar un nuevo amor. Que nos dio por arrastrarnos. Vaya. 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 De ahora en adelante eres para mí no más. Ya, ya te dije el otro día que no tienes seriedad. Te la pasas conquistando, pero la vas a pagar. Porque aquel que mucho abarca, muy poquito va a apretar. Porque aquel que mucho abarca, muy poquito va a apretar. Por unos ojitos verdes suspira mi corazón. Por unos ojitos verdes, estoy muriendo de amor. Aquellos ojitos verdes, ya no me quieren mirar. Por ellos todas las tardes, me pongo siempre a llorar. Ojitos color de cielo, ojitos color de mar. Dios quiera que con el tiempo, me puedan al fin mirar. De noche siempre los sueño, y no los puedo olvidar. No importa que tengan dueña, yo me los voy a robar. Le pido a mi Dios paciencia. Paciencia para sufrir. Sin esos ojitos verdes, yo no podré ser feliz. Ojitos color de cielo, ojitos color de mar. Dios quiera que con el tiempo, me puedan al fin mirar. Ojitos color de mar. Acabo de llegar a la ciudad y ya quisiera regresarme Jamás sintió mi ser la soledad, aunque rodeada estoy de gente Muy cierto resultó lo que un amigo me contó Aquí no puede estar el que no tiene de metal el corazón Es muy triste pero es cierto, solo hay humo, no hay verdad Es muy triste pero es cierto, solo hay humo en la ciudad Acabo de llegar a la ciudad y estoy a punto de arrancarme Jamás imaginé que la maldad llevara toda la corriente Muy cierto resultó lo que mi madre me contó Aquí no puedo hallar el gran cariño que realice mi ilusión Es muy triste pero es cierto, solo hay humo, no hay verdad Es muy triste pero es cierto, solo hay humo en la ciudad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su latir y recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y vino de paz Ya no abrigo de dolor todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su latir y recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y vino de paz Ya no abrigo de dolor todo será felicidad No, 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 te digo un adiós Estrellita del sur, porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón No, 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 te digo un adiós Estrellita del sur, porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón Junta de bonanza repicará en mi corazón Cristina del sur, porque Freud te dijo un adiós Hay momentos que yo te quisiera decir De lo mucho que yo te quiero Pero tú nunca estás, no sé dónde andarás Mientras yo por tu amor me muero Pero escúchalo bien, no se encuentra un querer A la vuelta de mi esquina Y si quieres hallar quien me pueda igualar O si estuvo que no hay ninguna Tiro tres balazos y después cuatro chifridos Y de ver que tú no sales mis deseos Estoy por perdido Lástima de balas, lástima de mis chifridos Y porque eres como eres, lástima Lástima de mi cariño Ya no vuelvo a jurar que no te he de rogar Porque sé que a rogar te vuelvo Te has metido en mi ser y aunque me hagas sufrir Más te quiero pa' que lo niego Pero escúchalo bien, no se encuentra un querer A la vuelta de mi esquina Y si quieres hallar quien me pueda igualar O si estuvo que no hay ninguna Tiro tres balazos y después cuatro chifridos Y de ver que tú no sales mis deseos Estoy por perdidos Lástima de balas, lástima de mis chifridos Y porque eres como eres, lástima Lástima de mi cariño Diciembre ya no es igual sin ti El mundo parece no existir Hoy no habrá luces, ni esferas, ni árbol, ni nada Porque la casa está triste esta Navidad Diciembre me duele al recordar Los sueños de aquella mi niñez Quiero creer que vendrás en esta Navidad Voy a pedirle al Señor Que te deje bajar Un momento, un momento Yo te quiero estrechar Un momento, un momento Un momento no más Diciembre ya no es igual sin ti Te fuiste cuando jamás creí Si yo pudiera otra vez Empezar esta vida Solo sería para ti Para ti, madre mía Si yo pudiera otra vez Empezar esta vida Solo sería para ti Solo sería para ti Para ti, madre mía Odeo jungle Odeo jangu Audio jungle 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 Moria Janko 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 ¡Gracias!